Así es, amigas, amigos, como ustedes ya deben de saber, hay un nuevo giro en el caso de Devani Escobar, la chica que fue abandonada en la carretera que va hacia Nuevo Laredo o en un lugar muy peligroso a las 5 de la mañana. Bueno, pues gracias a los videos que fueron recabados por la fiscalía, pero en especial los videos de un hotel, se puede ver cómo Devani se cruza la carretera y camina y toca hacia una empresa de transporte que estaba ahí a unos metros. En donde ahora sucede un hecho preocupante, ya que se le ve entrar, pero en ninguno de los videos se le ve salir. Este es un dato muy, muy importante que ha descubierto la fiscalía. Muchos se preguntan, ¿por qué se tardaron tanto? Bueno, pues es que se tiene que pedir a los negocios que estaban ahí cercanos, tienen que pedir que pasen sus grabaciones y después revisarlas una por una. Y bueno, yo digo, yo en realidad creo que porque se atravesaron los días de descanso, pudiera haber sido un poco de retraso en este aspecto. Hay este nuevo avance, este nuevo giro que es muy, muy importante porque ya no es la última imagen la que tenemos que es tan importante y que ya ha recorrido todo el mundo. En donde ella se ve que está esperando una forma de cómo regresar a su hogar. Bueno, pues entonces ahora se le ve que se atraviesa la carretera y que se dirige ahí seguramente a pedir ayuda, a pedir un teléfono, porque lo más probable era que ya tenía el teléfono sin pila. Ahora es en cuestión de días en que podemos saber por qué ya no sale de esta empresa de transportes, que seguramente a esa hora pues ya había un chofer, seguramente estaba el velador, seguramente había alguien encargado, porque obviamente si es una empresa de transportes, ellos inician los viajes muchísimo, muy temprano. O reciben a los camiones o trailers, pues muy de madrugada, seguramente ahí había gente. Ahora es ahí en el punto medular, es lo más importante, es que ahora tienen que saber hora por hora, minuto por minuto, qué fue de Devani. Esa es una exigencia muy, muy importante que en estos días va a ser revelada. Hay varias teorías al respecto. Muchas personas dicen que leyeron un mensaje en las primeras horas de la separación de Devani, que ella se había subido a un tráiler color rojo, que ella ya iba a ser matamoros, que porque iba a cruzar la frontera. Y que después esta persona, que nadie obviamente, pues nadie retrató ese mensaje, ni siquiera se puede tener conocimiento de cómo era el nombre de la persona que lo dijo, que la persona que escribió este comentario, nadie tiene ninguna foto. Y entonces lo borró. Entonces aquí hay una pista que también van a tener que investigar pues las personas correspondientes. Pero lo que es un gran avance, felicidades y qué bueno que hay las cámaras, es esta nueva pista en donde ella se atraviesa y toca en esa empresa y es en realidad ahí el último punto en donde se le encuentra. Es el último punto en donde se le ve. De ahí es donde se van a contestar todas las interrogantes que hay en relación a Devani y Escobar. Y estaremos al pendiente. Y ustedes ya saben que mi canal es de espectáculos, pero en un caso tan importante, cualquier cosa que pueda ser de ayuda, aquí en este canal y en todos los canales lo vamos a estar informando.